hola hola a todos mis princesos como están bienvenidos a mi canal una vez más bueno hoy les traigo esta receta casera de un alisado espero que les guste bueno les voy a leer un poquito acerca de la maicena la maicena es ideal para tratar el pelo seco hidrata los cabellos secos los humecta regenera el cabello dejándolo suave este remedio es ideal para cabellos afro o con rulos muy muy cerrados y también se utiliza en cabellos láseos se puede usar dos veces por semana si tu cabello es graso no apliques en el cuero cabelludo aplica en las puntas dejar actuar unos 20 minutos aproximadamente y enjuagar con shampoo y acondicionador no usar secador y